¿Usted da cuenta que tú y Jan son mi vida? Que sin ustedes no me queda nada. Pusieron una bomba en tu casa. ¿Por qué no le pides a su dios Salvador que haga justicia de una vez por todas? Vos misma me dijiste que existían los Soretes y los Antonio Puente. Entonces te gusta o no te gusta y yo te voy a defender de esa gente. ¡Es el cumpleaños de Jan! ¿No te sentís bien, amor? ¡Sí, me siento bien! Vení discretamente al cuarto de Emilia. Sí, me parece que está teniendo un infarto. No puedo convivir con una persona que lo único que piensa es en ella. No puedo. Me estoy enfermo. Se va a enfermar ella también. Ya está, ya está. Si tu vida con Rafael hasta ahora fue una pesadilla, a partir de ahora va a ser un infierno. Porque ni matándote a vos voy a sentirme un poco mejor. Le ocurrió que las abuelas se disfracen de payasos para darle una sorpresa a Jan cuando apague las velitas. Ellos quieren a la logia, le vamos a dar la logia. Le vamos a dar los giles. Los agarran, los meten presos y se termina la logia para ellos. Me voy a bañar y cuando salga no te quiero dar ni a vos ni a tus cosas. Sí, que voy a hablar con Rafael y le voy a pedir la casa que en definitiva es mía. Quiero que vivamos ahí los tres y no quiero que me digas que no. No, no te voy a decir que no. Yo también quiero que vivamos los tres juntos. El médico ya viene, él tuvo una emergencia pero viene pronto. No hay problema, igual la china se está bañando hace dos horas y que nos espera a la cada. ¿Qué? ¿Pasa algo? No, no, nada, nada, nada. Flor de cagada tu marido al final, ¿no? Bueno, pero mi marido solamente en la libreta. Yo no tengo nada que ver, casi ni me lo cruzo. Está bien, igual tampoco tengo por qué hacerte cargo de lo que pienso, de esa bosta. ¿Qué querés que te diga? Adiós. ¿Qué haces acá todavía? ¿No tenías el cumpleaños de tu sobrino? ¿Vos no me dijiste que tenías que hacer una eco? Bueno, va a ser como está Emilia, quizás se le rompió una uña y necesita ayuda. Bueno, espérame ahí. Ay, ché, ¿no le querés ir al cuarto? No, Lucas es el hijo, pero vos sos la nuera. Vos la viste que estaba delicada. Bueno, le está fallando el corazón y está con un problema. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo está ahora, Delicia? Está internada en el hospital. Ay, no te pongas. Y además pide, nos exige que no le digamos nada, ni a Lucas ni a Mercedes. Sí, bueno, pero Lucas es el hijo, de esto se tiene que enterar de alguna manera. Sí. ¿Qué pasó con mi mamá? Nada, nada, está contenta con el nuevo nieto. Dale, la estoy escuchando ahí. ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mi mamá? Decime. No, mira, no puedo decírtelo porque es secreto profesional. Las pelotas, secreto profesional. ¿Qué pasó con mi mamá? Quiero saber qué pasó. Anda a ver a tu mamá, Lucas. ¿A dónde? Al hospital. ¿Cómo al hospital? ¿Qué pasó? Sí, no está nada bien del corazón. No. Para ahí. ¿A dónde la llevas? Al barracón, señor. Hay tierra para tamizar. Dejala, yo me ocupo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se encuentra bien, señor? No, no estoy bien. Andate, carajo, déjamela. ¿Qué quiero contigo? La pregunta es, ¿qué es lo que vos querías con él? ¿Eh? ¿Vos qué crees, perra sucia? Que no me di cuenta cómo lo mirabas. ¿Eh? ¿Y cómo él te miraba a vos? Si te refieres a mí, yo te... ¡Cállate la boca, no lo profanes! Porque está muerto, ¿entendés? ¿Cómo que...? Está muerto. ¿Cómo hubiera sido? ¿Por qué él te quiso ayudar a escapar? Nada de esto hubiera sucedido. Sos una perra calentona. Sos una cucaracha murienta. Que se fijó en vos. En este lugar de mierda. Se fijó en vos y no en mí. Te odio. Perdí, hija. Te odio. José Miguel. ¿Qué hizo más a vos? ¿Qué a mí? Bueno, pero hoy, hoy se mudan ya. No, no, hoy no. Para no nos apuremos. Bueno, nos apuremos. Dos años llevo esperando, mi amor. Es mucho tiempo. Bueno, ya lo sé. Pero primero tengo que hablar con él. Las cosas se pueden tornar difíciles. No, no, no. No puede haber un cambio tan drástico para... Para que ya... Tengo miedo a que trabe el divorcio. Bueno, no va a trabajar. Tampoco podemos estar pendientes de lo que haga o deja de hacer este tipo, ¿no? Sí, bueno, yo lo sé. Pero primero tengo que hablar con el abogado. Está bien. ¿Le pediste a él el divorcio? ¿Le dijiste yo? No, no. Todavía no hables con Benítez. ¡Ay! Vamos a cantar el feliz cumpleaños este señor. Venga con mami. Sabina la torta. Pedro, vengan a cantarle el feliz cumpleaños. Mira, la torcita con las velas que compré. No sé, ¿dónde están? ¿Los abuelos? No sé, yo estoy acá, pero... ¿Con las abuelas qué pasa? ¿Las abuelas siguen sin aparecer? A Delicia se le ocurrió disfrazarse de payaso con Regina, pero todavía no volvieron. Regina vestida de payaso, no la veo. Pero bueno, se la pierden. Empecemos. Bueno, cantamos, mi amor. ¿Cantamos? Que lo cumpla Feri. Que lo cumpla Feri. Que lo cumpla, tiancito. Que lo cumpla Feri. ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, mi amor! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Sale, Lidia! ¿Lucas, qué? Lo llamé 20 veces y no me atiendes. Llamé a la bodega y al hospital y nadie lo vio. ¿Algo le pasó? No, bueno, calmate porque hace apenas unas horas desapareció. No podemos hacer la denuncia todavía. Eh, Abier, esto es algo de la logia estrella. O sea, lo pueden haber matado. Hay que hacer algo. Bueno, eh, lo llamo Bernardo. Dame. A ver. ¡Rafael! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Salí a caminar. ¿Y por qué no atendés el teléfono? Necesitaba pensar, estar solo un rato. Pero ningún oficial te vio salir. No, porque salí por atrás, estrella. Eh, Rafael, estamos montando todo un operativo para protegerte. Vos y Emilia no podés salir sin avisarle al oficial, ¿entendés? Eh... Sí, sí. Te pido disculpas, ¿sabés? ¿Me dejás hablar con Emilia? ¿Me llamás más tarde, por favor? Sí, anda, anda. Tranquila que te llamo. Gracias. ¿Dónde estabas? Salí a caminar y a... Y a pensar cómo hacer para frenar a estos tipos. Hasta pensé en ir a la Octavia y encarlarlo directamente. Eso es una locura. No, no podés hacer eso. Lo que tenés que hacer es ir a hablar con la jueza y denunciarlo. No, eso no sirve para nada. Emilia lo sabe perfectamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no sirve? Esta jueza ya los enfrentó a ellos. Le cambió la sentencia a Mercedes, lo dejó libre a Antonio. Sí, pero cuando se meta con la logia va a desaparecer como desaparecieron los otros jueces. Bueno, está bien. Es peligroso, pero es la única opción que hay. No, hay otra opción.